A todos y todas, agradeciendo a los hombres que nos acompañan en este día. Buenos días para la Mesa de Unión, muchas felicidades a todos. Por este medio, no tengo un poema, una canción, ni una poesía, pero sí tengo un lema dedicado a la mujer de hombres. Y se titula, Mujer jamás permita. Dice así, jamás permita que ningún hombre te esclavice. Tú naciste para ser amada, para ser esclavada. Jamás permita que tu corazón surga en nombre del amor. Es un síndrome de felicidad. ¿Por qué es sutil? Jamás permita que tus ojos dejan un lágrima por alguien que nunca te hará ver. Jamás permita que tu cuerpo sea usado. ¿Sabe que tu cuerpo es morado del Espíritu Santo? Entonces, abstenlos apreciados. Jamás permita que dar hora esperando por alguien que nunca vendrá. Así que lo tengo prometido. Jamás permita que tu nombre sea cruce a los manos. Por un hombre que dice, sabes que tiene nombre. Jamás permita que tu tiempo sea desperdiciado por alguien que nunca tendrá tiempo para ti. Jamás permita escuchar a Cristo en tu oído. El amor es el único que puedes amarte a ti. Jamás permita que tus sueños, que sueños ajenos se mezclen a los tuyos, haciéndote gritar en una gran pesadilla. Jamás permita que pasiones desemprenadas te saquen de un mundo real para llevarte a otro que nunca existió. Jamás permita prestar tu útero para ingerrar un hijo que nunca tendrá un padre. Jamás confíe que alguien pueda venir cuando nunca estuvo presente. Jamás permita vivir en la desesperación con un hombre haciéndote creer que tú naciste inválida. Jamás permita quedar linda y maravillosa para esperar a un hombre que no tiene ojo para mirar. Jamás permita que tus pies caminen en dirección de un hombre que solo vive huyendo de ti. Jamás permita llegar a ti el dolor, la tristeza, la soledad, el odio, el sentimiento, los celos, el rencor y nada que pueda sacar el brillo de tu ojo y debilizar la fuerza que existe dentro de ti. Jamás permita perder tu dignidad de ser mujer. Gracias.